Con la lectura en el pleno de todas y cada una de las 20 iniciativas de reforma enviadas por el Ejecutivo Federal, inició su ruta legislativa. Edicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Justicia para opinión. Las iniciativas pasaron a diferentes comisiones, donde iniciarán su discusión. En el marco de esta sesión ordinaria, el PAN celebró la propuesta de Morena de realizar foros de análisis. Que se hagan foros, grandes foros. Esto nosotros lo aplaudimos. No están ellos pretendiendo dictaminar de manera exprés todo para que nos vayamos nada más a debatir al pleno. El virtual coordinador de Movimiento Ciudadano, Braulio López, confió en que dichos foros sean auténticos. Se ha hablado de los foros, lo cual serían positivos si se toman con seriedad. La verdad es que hemos visto mucha simulación al respecto, entonces nos sorprendería un poco que sí fueran foros con la idea de cambiar las cosas. Morena señaló que la idea es lograr consensos. No hay plazos. El propósito es llegar a abril con el mayor número de dictámenes posibles. ¿De qué depende eso? Pues de lo que todo mundo sabe, de que haya consensos. Por lo pronto el reloj legislativo ya corre para el destino del paquete reformista. Con imágenes de Daniel Reyes y Francisco Hernández con uno, Gustavo Castillo.